¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos cuenta que se ha quedado viuda hace unos años y que se encuentra sin fuerzas y sin ganas. Sale poco de casa, lo justo para realizar compras. Además, tiene lejos a sus hijos. Nos pregunta si hay alguien en su misma situación, una situación que no sabe muy bien cómo describir. Gracias Jesús. Parece que lo que nos está trasladando nuestra amiga es un sentimiento de soledad no deseada. La mayor parte de las personas, en un momento u otro, hemos experimentado soledad debido a los cambios y la evolución de la propia vida. La soledad no deseada es un sentimiento que cada vez afecta a más personas, de todas las edades, tanto hombres como mujeres. Es un sentimiento que tiene un importante impacto en la vida de quien lo siente. A continuación, vamos a conocer más sobre la soledad no deseada. ¿Qué es? ¿Cómo puede afectar a nuestro día a día? ¿Y qué podemos hacer para superarlo? Porque de esto se puede salir. Para abordar este asunto, contamos con Javier Llanguas, gerontólogo y doctor en psicología. Director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa y director de proyectos de Auvixa Fundación A. Hola, buenos días, Concha. Hola a todas y a todos. Para hablar de la soledad no deseada, lo primero es responder diversas cuestiones sobre la soledad. ¿Qué es? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo hacer que esos sentimientos no nos bloqueen y nos impidan hacer nuestra rutina diaria? Javier Llanguas, como gerontólogo y doctor en psicología, se habla mucho de la soledad. ¿Pero sabemos realmente qué es la soledad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soledad? ¿Qué es la soledad? Bueno, pues yo creo que la soledad son varias cosas y es algo complejo de definir. Creo que la soledad es una primera dimensión, sería una dimensión evaluativa, ¿no? Juzgamos nuestras relaciones sociales deficientes, es decir, no tenemos o no alcanzamos a tener las relaciones que a nosotros nos gustaría o desearíamos tener. Una segunda dimensión tiene que ver con las necesidades sociales, ¿no? Tenemos distintas necesidades sociales, a veces es de intimidad, a veces nos falta sentimiento de pertenencia, a veces nos faltan relaciones significativas, a veces nos falta coincidir o conectar con los otros y tenemos déficit en eso que es constitutivo del ser humano, que son esas distintas relaciones sociales. Creo que la soledad además tiene un componente de malestar psicológico, ¿sabes? De dolor psicológico, ¿no? Y tenemos sentimientos cuando padecemos soledad, vacío, nerviosismo, desesperanza, tristeza, aburrimiento, vulnerabilidad, indefensión, abandono, bueno, aparecen muchos distintos sentimientos. Y la cuarta dimensión que yo creo que es muy relevante es que hay un sentimiento, no a ese objetivo, no estoy viviendo solo, no. Hay un sentimiento de aislamiento que creo que es también constitutivo de lo que es la soledad. ¿Y todo esto, Javier, se puede prevenir? Concha, yo creo que la soledad se puede prevenir. Y se puede prevenir de muchas maneras, ¿no? Creo que necesitamos cultivar nuestras relaciones sociales. Ahí la evidencia empírica dice que el tener una red de contactos, una red de apoyo amplia, previene, ¿no? En la adultez previene la soledad cuando uno es mayor. Creo que además de tener esa red amplia, creo que nos tenemos que empoderar. Sabes, la soledad no es ni un tsunami, ni una enfermedad, ni nada que tenga que ver con esto. La soledad es parte de la condición humana y, por lo tanto, cuando hemos aprendido a gestionar nuestros sentimientos, creo también que nos tenemos que aprender a gestionar nuestra soledad. A las personas que están teniendo estos sentimientos de soledad que nos acabas de describir, ¿qué podemos decirles para ayudarles a salir de esa situación, Javier? A las personas que están en situación de soledad les diría que, bueno, que no se avergüencen de su soledad, que mucha gente sentimos soledad, que la soledad es algo propio, ¿no? A todas las personas que la soledad se combate, es decir, que la soledad, como nos pasa en otras cosas en la vida, necesitamos salir, levantarnos del sofá, por decirlo simbólicamente, intentar, bueno, conectar y retejer nuestras relaciones. Les diría que en muchas ciudades hay programas que ayudan a personas que sienten soledad a no estar solas. Y cuatro, les diría que se empoderen, ¿no? Que busquen competencias y desarrollen competencias personales, conocimientos, estrategias para afrontar mejor su soledad. La soledad puede aparecer de manera lenta y progresiva o irrumpir abruptamente. La pérdida de personas significativas, el abandono de la vida laboral, el cuidado de otras personas o un cambio de domicilio, son solo algunas de las situaciones que pueden motivar que afloren en nosotros sentimientos de soledad. Estas situaciones, también, como hemos escuchado, se pueden afrontar. Precisamente vamos a conversar con una mujer, Pilar, que supo detectar lo que estaba viviendo y con las herramientas necesarias ha podido superar la soledad. Pilar, en tu caso, ¿cómo y por qué la soledad hizo acto de presencia en tu vida? Pues después de 47 años me sentí muy mal. Primero, porque mis hijos ya estaban independizados y mi marido se puso enfermo y yo me dediqué única y exclusivamente a cuidarle. Al quedarme viuda, me quedé muy hundida, muy, muy, muy hundida. Y el día a día era tremendamente triste, sin saber qué hacía. Hacía las cosas mecánicamente, pero sin saber qué era lo que hacía. Mis hijos se preocuparon mucho y estuvieron tratando de ayudarme, pero como ellos tenían su vida, yo aquí sola me encontré francamente mal. Había días que a las nueve de la noche ya me metían en la cama a llorar. Y no pensaba nada más que todo mal, mal, mal. No tenían ni un motivo para... Venían mis hijos y me ayudaban, pero claro, se iban, tenían su vida. Ellos no viven en Ávila y entonces fue cuando empezaron ya a preocuparse por mí. Pilar, nos has comentado antes que tu participación en el programa interuniversitario de la experiencia fue algo importante para superar la soledad. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a él? Yo realmente no lo hice. Fueron mis hijos los que me trajeron ya la manera, me trajeron ya el papel hecho ya para que me fuera a la universidad de la experiencia. Yo al principio no quería ir, dije, bueno, ahí lo dejo. Un día me decidí, fui a verlo y dije, va, no vuelvo. Pero al poco tiempo volví y hoy sigo yendo después de 13 años y me alegro mucho de haber ido. Siempre, siempre aprendes algo y siempre además tienes gente con quien hablar que te entiende y te comprende. Creo que hoy ya has superado esos sentimientos de soledad. Seguro que tu experiencia puede ayudar a alguna persona que se esté sintiendo identificada con todo lo que estamos comentando. ¿Cómo has logrado salir de ese pozo en el que estabas? Tengo bastantes grupos con Raíces, con Ávila Contigo y Mujeres Empoderadas y procuro acudir a todas y hago todo lo posible por no dejarlo. Como ven, el testimonio de Pilar, su experiencia, nos demuestra que siempre estamos a tiempo de iniciar nuevas amistades y nuevos contactos sociales. La Junta de Castilla y León está muy sensibilizada con este tema y plenamente implicada en la puesta en marcha de soluciones que ayuden a las personas a afrontar la soledad no deseada y el aislamiento social. Para hablar de ello, nos acompaña Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales que colabora en el desarrollo del Plan de Acción contra la Soledad no Deseada y el aislamiento social de la comunidad. Manolo, Javier Llanguas nos ha explicado, entre otras cosas, que la soledad se puede prevenir. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para eso? Bueno, como ya se ha comentado, la soledad es algo propio del ser humano. Por eso no vamos a poder evitar que las personas sintamos soledad en algunos momentos de nuestra vida. Lo que sí podemos prevenir son los efectos negativos que la soledad conlleva para algunas personas. Si me permites, voy a comentar un par de iniciativas que recientemente ha puesto en marcha la Gerencia de Servicios Sociales para precisamente prevenir la soledad. En primer lugar, el teléfono cerca de ti. Es un servicio que se ofrece en colaboración con la Fundación Castellano-Leonesa para la tutela de personas mayores. Y está dirigido a apoyar a las personas que se encuentran en situación de soledad no deseada o aislamiento social para ayudarlas a superar los efectos negativos que la soledad les pueda estar generando. ¿Y qué ofrece el teléfono? En primer lugar, información sobre los recursos de servicios sociales y actividades del entorno que puedan responder a los intereses de la persona. Cualquier persona que llame le pueden informar qué actividades hay en su localidad o cerca de donde viva y que puedan ser de su interés. En segundo lugar, les ayudan a identificar los factores de riesgo que generan esa situación de soledad no deseada y se hace una estimación del riesgo en el que se encuentra la persona. Hay apoyo psicosocial y, en caso necesario, por último, ofrece una atención de urgencia. El teléfono es en 900-264-812. Repito, 900-264-812. Pero esto se encuentra en la página web de la Junta por si alguien quiere buscarlo. El teléfono es gratuito y garantiza el anonimato. Es decir, si una persona no se quiere identificar, no tiene por qué hacerlo. Y el horario de atención directa es de 9 a 17 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. De lunes a viernes. Y, además, fuera de ese horario, hay un contestador automático y un correo electrónico que es cerca de ti, todo junto, arroba, cerca de ti, jcyl.es, donde las personas pueden dirigirse en las horas donde no está habilitado el teléfono. En esos casos, se deja un mensaje y luego, posteriormente, se les devuelve la llamada. Muy interesante, Manolo. ¿Hay más iniciativas? Pues sí, Concha, hay más iniciativas. Fíjate, Pilar nos acaba de contar cómo le ayudó el Programa Interuniversitario de la Experiencia y cómo le está ayudando el participar en grupos de actividades a sentirse viva, a sentirse activa y, como ella dice, hace todo lo posible para no dejarlo. Pues en esta línea, desde la Gerencia de Servicios Sociales, se facilita estas actividades para promover el envejecimiento activo y saludable en numerosos puntos de la comunidad, a través de los centros de día para personas mayores y de las asociaciones de personas mayores. Y, además, están los podcast. Estos podcast que también están pensados para prevenir la soledad. Estos podcast que debes de saber que son pioneros en este campo de los servicios sociales en el ámbito de la administración son una de las medidas que estaban previstas en el plan de soledad. La idea es utilizar un medio nuevo de comunicación para que cada persona pueda escucharlos cuando quiera. La verdad es que es parecido a escuchar la radio, pero cuando queramos. En ellos, y como bien sabes, tratamos temas de interés para los mayores y les aportamos información, consejos y experiencias como la que nos ha dejado hace un momento Pilar para que cada cual pueda acoger y aplicar en su vida diaria lo que más le convenga. Estupendo, Manolo. He oído también que hay una red amiga para apoyar a las personas que viven solas. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Puedes explicarnos qué es eso? Sí, claro, Concha. La Gerencia de Servicios Sociales tiene la responsabilidad de organizar y coordinar todos los recursos que se están desarrollando para apoyar frente a la soledad. Para ello, elaboró, como ya hemos hablado, un plan contra la soledad. Pero para poder llegar a todos los lugares de Castilla y León, sobre todo en el mundo rural, es necesario hacerlo en colaboración con todas las organizaciones que trabajan en servicios sociales. La red amiga es un espacio específico para canalizar precisamente este trabajo colaborativo entre lo público y lo privado, entre la administración y las asociaciones. Y tiene cuatro funciones. La primera es sensibilizar e informar a todos los ciudadanos. La segunda es identificar a aquellas personas en situación de riesgo de soledad, no deseada o aislamiento social, que tengan malestar o que se encuentren en una situación de riesgo para su integridad. En tercer lugar, lo que hace es valorar la severidad de las situaciones de soledad con criterios y herramientas unificados. Y por último, acompañar y gestionar los apoyos en función del riesgo y de los intereses y las necesidades de cada persona. Al final de todo, Concha, el objetivo común de toda la red amiga es que las personas que viven solas puedan tener vidas activas, vidas saludables y en definitiva, vidas con sentido y que merezcan la pena ser vividas. ¡Qué amplia y qué cercana es esta red amiga! Gracias, Javier, gracias, Pilar y gracias, Manolo, por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti. Gracias, Concha, por llevar también este programa. Gracias por dejarme participar. Encantada de contar con mi experiencia si se puede servir a otras personas. Así terminamos, queridos todos y todas. Hoy hemos hablado de la soledad no deseada y estas son algunas de las ideas más importantes que nos han transmitido los colaboradores en este podcast. La soledad no deseada es un sentimiento que casi todos y todas a lo largo de nuestra vida experimentamos en un momento u otro. Una buena noticia de la soledad se puede salir. Cerca de ti hay entidades y organizaciones que disponen de alternativas para ayudar a salir de la situación de soledad no deseada. Aprovechalas, están ahí para ti. Los profesionales de servicios sociales y de sanidad pueden ayudar a las personas a sentirse más satisfechas con su vida social y a superar los efectos de la soledad y del aislamiento. Pregunta en tu CEAS, Centro de Acción Social, llama al teléfono cerca de ti 900 264 812. repito 900 264 812. Te pueden ayudar o consulta también al apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León www.jcl.es y también en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante compártelo con tus amistades te lo van a agradecer y nosotros por supuesto también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast y si quieres proponer un tema para un próximo episodio busca nuestro micrófono de este podcast el podcast de nuestro club el Club de los 60. Hasta la próxima un fuerte abrazo adiós